Te enseño como comprar en Alibaba de forma segura y confiable con este método que yo uso y como enviar tus productos de Alibaba directo a Amazon así que comenzamos con el paso número 1 y bueno lo primero sería que te crees una cuenta en la plataforma de Alibaba aquí tienes este icono de persona, le das clic en Join for Free y acá te va a aparecer un formulario para que tú te puedas crear tu cuenta sinceramente es muy fácil y muy sencillo en unos minutos ya vas a tener tu cuenta creada entonces no voy a estar indagando mucho en este tema simplemente rellena el formulario una vez que tú ya tengas tu cuenta te voy a estar dando una recomendación muy importante que tienes que aplicar y es que yo siempre te voy a recomendar que la plataforma la tengas en inglés y que la moneda sea dólar ok independientemente si tú estás en Latinoamérica yo no recomiendo ponerla en español ya que está mal traducida y si quieres encontrar los mejores proveedores pon en inglés y lo que sería la moneda en dólar ok pues acá arriba donde dice Ship2 pues vas a poner tu país a donde quieres que te envíen ok entonces acá como puedes ver ya tenemos lo que es el buscador ok y aquí tú vas a poner lo que sería el nombre de tu producto en inglés que tú ya tienes en mente que tú quieres comprar entonces vamos a hacer el ejemplo yo aquí ya he puesto este producto que es un dispensador automático ok ahí lo puse en cuanto tú pongas el nombre del producto te van a aparecer recomendaciones del propio Alibaba si quieres también puedes checar una de estas en dado caso que te interese ok y vamos a darle clic aquí en buscar supongamos que este producto pues tú lo quieres vender en Amazon quieres crear tu propia marca o también venderlo en arbitraje lo puedes hacer ok aquí como puedes ver ya de forma rápida nos empiezan a aparecer productos ahora recuerda que lo que tú quieres es vender los productos acá en la plataforma de Amazon entonces yo siempre recomiendo que al momento de buscar un proveedor siempre vamos a tener en cuenta que va a ser un proveedor a largo plazo ok que vamos a estar trabajando con él por eso es súper importante saber buscar un proveedor correcto ok entonces aquí en este menú tenemos acá arriba esto que dice Verify Manufacturers ok entonces tú le vas a dar clic aquí en cuanto tú le das clic te va a mandar a esta ventana que tú ves aquí ok ahora viene un punto muy importante yo te recomiendo que aquí tú puedas activar este filtro de Trade Asurant este filtro de Trade Asurant significa que Alibaba va a proteger tu compra ¿cómo la protege? bueno cuando tú haces el pago este al proveedor por medio de la plataforma de Alibaba Alibaba se queda con el dinero Alibaba va a retener el dinero y en cuanto el proveedor te mande tu producto y el producto te llegue a las bodegas de Amazon tú vas a confirmar que todo está correcto entonces una vez que tú confirmes lo que sería Alibaba le va a liberar el dinero al proveedor ok por eso es súper importante activar este filtro de Trade Asurant ok recuerda que todos los proveedores que estamos viendo ahorita están verificados por la plataforma esto quiere decir que una empresa internacional ha revisado toda la documentación de la empresa y le ha puesto el sello de verificado lo cual quiere decir que es una empresa confiable ok entonces aquí activamos este sello como lo ves en pantalla y tenemos este otro sello que es proveedor verificado PRO esto es nuevo en la plataforma de Alibaba y no lo voy a estar activando porque no hay muchos proveedores ahorita que tengan este sello pero más adelante si tú quieres lo puedes activar y puede que te aparezcan más proveedores ok entonces una vez que ya tenemos activado este filtro ahora sí vamos a comenzar a buscar proveedores confiables con vista a una relación a largo plazo ok en primer lugar vemos este proveedor que nos aparece aquí y acá nos está diciendo que es un proveedor que está verificado ok y que tiene 8 años en la plataforma lo cual está muy bien yo te recomiendo trabajar con proveedores mínimo de 4 años para arriba porque ya tienen algo de experiencia en la plataforma después acá nos dice que esta empresa tiene más de 60 trabajadores y también que es una fábrica aproximadamente de 1200 metros cuadrados ok y que ha vendido este más de un millón de dólares al año lo cual está muy bien porque es una empresa que quiere decir que vende sus productos ok entonces también tenemos acá lo que es el rating a nivel general de muchos productos ahí entre paréntesis dice que son 119 calificaciones y es 4.7 de 5 lo cual está muy bien yo te recomiendo trabajar con empresas de 4.5 para arriba ok y aquí podemos ver alguno de los productos ok y nos dan el precio aproximado después tenemos acá algunas características como por ejemplo esto que dice OEM lo cual significa que te van a fabricar productos que ya tienen ellos un diseño para que tú los puedas revender ok también tenemos esto que dice ODM esto significa simplemente que si tú quieres que te fabriquen un producto te lo pueden fabricar a tu medida ok entonces esta sería la primera impresión ok que tenemos que tomar en cuenta ok después vamos a seguir bajando recuerda que yo te recomiendo por lo menos revisar 5 o 8 proveedores y cotizar con 5 o 8 proveedores para que tú puedas tomar una decisión recuerda que no puedes irte con el primer proveedor porque siempre siempre tenemos que investigar más allá ya que lo que tú quieres pues es un proveedor que te dé buen precio pero que también te cuide la calidad del producto ok tenemos este otro proveedor ahí dice el nombre está verificado tiene 5 años en la plataforma este más de 60 empleados 6 mil metros cuadrados y ha vendido más de 970 mil dólares ok también acá vemos algunos de los productos que ellos manejan ok acá está este de 4 años tenemos este otro que tiene 6 años en la plataforma pero como puedes ver solamente ha vendido 310 mil dólares habría que ver qué tipo de producto manejan a lo mejor está manejando un producto muy caro porque sus ventas se me hacen que son muy bajas ok las ventas ok entonces aquí vamos a seguir buscando por ejemplo este proveedor tiene 10 años en la plataforma ok y solamente ha vendido 280 mil dólares ok también acá podemos seguir viendo como te comento esta sería como la primera impresión del proveedor para nosotros poder tomar la decisión si lo elegimos o no lo elegimos ok por ejemplo aquí tenemos este otro proveedor que tiene solamente 2 años en la plataforma y como puedes ver tienes 0 calificaciones o reviews sinceramente yo no confiaría en este proveedor ya que se ve que apenas es nuevo ok recuerda que aquí lo más importante también es pues cuidar tu dinero entonces este sería un caso de proveedores en los cuales no te tienes que confiar muy importante ok y así amigos recuerda que pues la empresa que a ti te vaya convenciendo vamos ahora a pasar al siguiente punto para este revisar más puntos importantes que te voy a comentar supongamos que tú checaste este proveedor y te parece bien y ahora lo que tenemos que hacer es darle clic aquí donde dice ver perfil en este botón naranja y se te va a abrir otra ventana ok aquí tenemos esta ventana que es muy importante como puedes ver tenemos acá perfil tenemos lo que es el performant nos está diciendo que tiene 5.0 calificaciones lo cual está bien pero es solamente de 49 reviews entonces generalmente me gusta que tenga más reviews ok recuerda que también tú puedes darle clic aquí para que vayas a las reviews que las personas han puesto y también tú puedas leer lo que las personas están opinando ahí como puedes ver al parecer pues son buenas calificaciones de personas que han comprado productos y que les ha gustado el producto ahí lo vemos sinceramente pues si son muchas calificaciones ok entonces también es súper importante que leas las calificaciones lo que ponen las personas ok entonces aquí nos está diciendo que este proveedor contesta en menos de 6 horas también nos está diciendo acá la entrega un 75.0% de entrega en este caso si te dice que en 7 días tiene un 75% de probabilidad que te lo entregue en ese día que te dijo entonces está un poquito bajo me gusta de 90% para arriba y pues acá nos dice cuánto ha vendido ok entonces también tenemos este punto muy importante aquí que son las todas las certificaciones que tiene este proveedor si tú le das clic de aquí abajo vamos a darle clic acá nos está diciendo cómo Alibaba clasifica a este proveedor acá te está diciendo que en la cuestión del servicio tiene todo esto verificado ok también acá te está diciendo que en la calidad de los productos también aquí tiene todo esto que ya se ha verificado y por último tenemos acá lo que son las certificaciones que tiene estas certificaciones ok estas certificaciones la tienes que la tiene que tener este proveedor porque maneja productos de electrónica ok y aquí te pone los principales productos que ellos tienen a la venta entonces como puedes ver aquí este proveedor al parecer vende productos como para productos del hogar ok entonces acá igual abajito nos está diciendo el overview en qué año se registró la compañía cuánto ha vendido de forma anual años que tiene la empresa ya exportando y lo que hemos visto lo que son sus oficinas lenguajes y también años en la industria ok también aquí vemos esto que dice verificado por Intertech esto quiere decir que esta empresa realmente ha verificado toda la documentación y pues quiere decir que realmente es real ok de hecho aquí dice descargar reporte le puedes dar clic y puedes ver todo lo que ha verificado esta empresa si tú aquí la buscas en internet acá nos está diciendo que efectivamente es una empresa y que es una empresa se asegura que las empresas estén verificadas ok acá nos dice prueba de producto certificación con sede en Londres etc entonces pues es una empresa que se dedica a verificar toda esta información que sea real aquí también vemos lo que son las certificaciones aquí te lo ponen también para que tú lo puedas descargar y lo puedas revisar yo te recomiendo que si quieres checar esto más al detalle lo descargues a tu computadora y que revises que el vencimiento que todavía no haya vencido el documento ok recuerda que estos documentos pues tienen lo que sería una fecha de vencimiento de la certificación ok también acá tenemos lo que es la línea de producción dice que tienen 60 líneas de producción 282 máquinas lo cual quiere decir que si tú les pides muchos productos te lo pueden hacer sin ningún problema lo que sería el trade background que es a qué países aproximadamente ellos están exportando acá nos dice 35% Norteamérica 24% Europa etc ok entonces acá abajo pues tenemos lo que son las calificaciones que ya vimos y también tenemos ahí videos de la fábrica ¿sale? entonces recuerda algo muy importante siempre yo te recomiendo comprar a lo que serían fábricas ya que también están lo que se les llama trading company que estas trading company se dedican a vender de todo pero no están especializados en algo entonces al parecer esta empresa si es fabricante si nosotros le damos queda aquí como puedes ver dice custom manufacturer quiere decir que es una fábrica que pues ellos mismos fabrican su producto que es lo que estamos buscando ok entonces tiene 20 años en la plataforma ahí como puedes ver tiene 5 diamantes naranjas lo cual está muy bien ya que es lo máximo entonces como puedes ver pues esta empresa se ve confiable ok de esta manera tú tienes que checar todos los proveedores posibles para que después les puedas enviar mensaje y puedas comenzar tú a negociar con estos proveedores ok ahora también un punto importante aquí donde dice perfil donde dice business performance tenemos esto que dice transaction history tú le das click y aquí tú vas a ver desde qué país le compran a esta empresa pues lo cual es importante porque supongamos que tú quieres importar a Estados Unidos pues aquí como puedes ver ellos pues ya tienen experiencia enviando productos a Estados Unidos y así tú puedes ir viendo a qué países pues están este exportando ok acá nos dice que Estados Unidos Germany ok ahí lo vemos realmente son varios países que manejan ok entonces aquí como puedes ver puedes ver la lista de los países a los cuales ellos pues han enviado productos esto es importante porque pues tú ya vas a saber que tienen experiencia por ejemplo si este yo les pido de México aquí yo me doy cuenta que no tienen experiencia enviando a México ok entonces ahí sería un punto importante para este ver pues que realmente tengan la experiencia enviando a mi país porque pues si hay algún detalle con la compra o algún permiso extra también yo lo tengo que saber ok entonces muy importante esta parte para ver este qué países le compran a este proveedor ahora amigos supongamos que este proveedor te convence pues simplemente aquí le vas a dar aquí de acá en productos y vas a poder ver todo el catálogo de productos que ellos tienen aquí también tienen ordenado por categorías entonces ya tú vas viendo qué producto tú quieres comprar para que pasemos al siguiente punto que es ver todas las especificaciones de ese producto entonces supongamos que tú quieres comprar por ejemplo ese producto que estamos viendo aquí ok lo primero que vemos aquí son los precios aquí te están poniendo que de 100 a 500 piezas te salen 6 dólares 500 a 1,000 5.80 dólares y más de 1,000 5.50 como puedes ver entre más piezas tú compres el precio va bajando ok esta información así la manejan todos siempre que compres más piezas pues te lo dan más económico también acá tenemos otro punto importante que como puedes ver dice beneficios y te dan un cupón de descuento ok después tenemos lo que es el color específicamente para este producto tú puedes elegir color azul o color blanco y en este caso el precio es el mismo va a haber otros productos que si tú los quieres en otros colores pues te puede costar más o te puede costar menos ok también acá viene un punto importante y tenemos lo que son las muestras o los samples ok y aquí como puedes ver te especifica que si tú quieres una muestra te sale en 15 dólares ok entonces obviamente a esto hay que sumarle lo que sería el envío del producto ok recuerda que siempre que tú vayas a comprar aquí en la plataforma de Alibaba siempre tienes que comprar una muestra y que el proveedor te mande la muestra a tu domicilio para que tú la veas ok tú tienes que checar esa muestra y efectivamente checar el producto para verificar que todo esté correcto y que realmente sea el producto que tú quieres vender en Amazon ok súper importante no puedes irte y comprar 100 productos y mandarlos a Amazon sin antes revisar ese producto ok lo primero que vas a hacer es comprar lo que sería el ejemplo muy importante ok una vez que ya verificaste el producto ahora sí ya tú le puedes hacer el siguiente pedido al proveedor y enviarlo a los almacenes de Amazon como lo vamos a ver más adelante en el video ok acá tenemos otro punto lo que es el tiempo de fabricación ok aquí ellos te dicen que si tú compras de una a 100 piezas te tardan 5 días ok si tú compras de 100 a 1000 te tardan 15 días si compras de 1000 a 5000 te tardan 20 días y si compras más de 5000 piezas pues ya lo tienes que hablar con ellos ok entonces esto es importante cuando hagas tu primer orden pues tú ya sabes que en 5 días te deben de mandar lo que sería el código de rastreo ya con tu pedido ok súper importante después tenemos lo que es la customization ok si tú quieres que este producto lleve tu logo aquí te lo están diciendo que debes de pedir mínimo 300 piezas recuerda que esta información es solamente para este proveedor van a haber proveedores que te van a decir no sé de 200 piezas puedes pedir tu logo ok depende de cada proveedor también si quieres que el producto te lo pongan ya en una caja cada producto de forma individual tienes que pedir al menos 2000 piezas ok entonces también esta información hay que saberla ok después de aquí sigue esta parte si tú quieres ponerle algo alguna imagen o algo gráfico a tu producto pues también tienes que comprar al menos 2000 piezas ok entonces toda esta información la tienes que saber porque pues también hay personas que quieren que lleve su logo el producto ok aquí abajito tenemos los detalles del pago que también es un punto muy importante aquí lo que tienes que checar es esta parte que te aparezca que diga que está protegido por Trey Azuran ok y pues este como puedes ver este si te aparece este sello pues el proveedor va a aceptar los pagos que hay disponibles en Alibaba que lo vamos a estar también viendo más adelante cuáles medios de pago yo te recomiendo ahora amigos aquí abajito ya vamos a ver lo que son los detalles del producto que también es importante que tú los puedas leer ya que pues va a ser el producto que tú vas a comprar y que también vas a estar vendiendo en Amazon entonces tómate el tiempo para leer que está hecho el producto la garantía que te ofrecen absolutamente todo tú lo tienes que leer para ver si es un producto que realmente te conviene sí o no ok también acá viene lo que es datos del empaque que ya vimos etcétera los detalles del producto todo esto lo tenemos que saber y aquí pues vienen lo que son las imágenes como puedes ver en el caso de este producto pues sí está muy bien y siento que también sería un producto que se vendría muy bien en Amazon ok y listo ok como puedes ver esto sería toda la información de este producto y pues acá tenemos otra ventana que dice el perfil de la compañía que ya lo vimos y a veces aquí aparece otra ventana en donde puede ver las calificaciones que le han dado a ese producto en específico ok entonces una vez que tú ya leas todas las especificaciones que ya viste los videos que ya checaste los precios etc y tú te convences que realmente le quieres comprar a ese proveedor ahora sí viene el siguiente paso que sería contactar al proveedor recuerda que a veces nos aparece un botón donde podemos comprar tú no le tienes que dar clic a ese botón vas a darle clic a este que dice contact suplir para que ya comiences a negociar con el proveedor como puedes ver aquí en cuanto tú le das clic se te abre esta ventana y aquí tú le puedes escribir el mensaje al proveedor ok recuerda que aquí abajito tenemos esta parte que dice este agregar tarjeta de negocios yo te recomiendo que lo desactives para que tu información personal no se le mande al proveedor y no te esté mandando whatsapp ok entonces aquí obviamente yo aquí escribí esto de ejemplo y yo le puse hola quiero comprar 100 piezas de este producto y le puse que precio manejas por pieza y cual sería el total ok aquí yo ya estoy este suponiendo que tú ya compraste una una muestra a este proveedor y que ya le quieres hacer el otro pedido para enviarlo a las bodegas de amazon ok entonces supongamos que tú quieres comprar ya 100 piezas de este producto ya lo testeaste y todo y estás seguro de que lo quieres vender en amazon y ahora quieres hacer un pedido de 100 piezas entonces pues simplemente lo traduces y se lo mandas al proveedor aquí lo pegas y se lo mandas ok obviamente tú le tienes que especificar al proveedor que es para que tú lo puedas enviar a los almacenes de amazon ok y ellos sepan el proceso entonces ahorita yo te voy a estar enseñando lo que tú necesitas pedirle al proveedor y también los datos que tú le tienes que dar para que este puedas saber todo al detalle así que vamos allá y bueno amigos te lo he puesto lo más fácil que he podido y vamos a comenzar con los datos que el proveedor te tiene que dar ok primero que nada tenemos lo que es la dirección de la fábrica en china esta la vas a necesitar porque la vas a estar ingresando al momento de tú hacer este el envío a los almacenes de amazon amazon te va a pedir la dirección desde la cual se va a enviar ok todo esto lo vamos a ver ahorita en detalle pero quiero que te quede muy claro esta parte sale entonces tú le tienes que pedir a tu proveedor la dirección de la fábrica en china para que la puedas ingresar después súper importante las medidas de la caja en centímetros ok este tu proveedor te tiene que dar estas medidas donde vienen los productos porque también te lo va a pedir amazon y por último también lo que es el peso de la caja ok para que también tú lo ingreses en la plataforma de amazon aquí yo te tengo un ejemplo ok de las medidas de las cajas ok recuerda que esto está ordenado largo ancho alto y estas medidas son las que te tiene que dar tu proveedor lo que es el alto el ancho y el largo en centímetros para que lo puedas agregar en la plataforma de amazon también si quieres ahí se lo puedes le puedes mandar una imagen al proveedor para que te lo mande después tenemos los datos que tú le tienes que dar al proveedor lo primero sería la dirección del almacén de amazon asignado ok que eso el mismo amazon te la va a asignar que también lo vamos a estar viendo y la etiqueta de envío a amazon esta etiqueta tú se la mandas en digital por el chat y ellos la van a imprimir y se la van a pegar a la caja que se va a mandar al almacén de amazon ok una vez dicho todo esto ahora sí vamos a ver este 100% real como tú vas a hacer este envío de alibaba directo a las bodegas de amazon entonces nos vamos a la plataforma de amazon seller central y quiero recargarte algo muy importante tú tienes que tener una comunicación con tu proveedor indispensable ya que le vas a estar pidiendo los datos en tiempo real entonces es muy importante que tengas buena comunicación con tu proveedor que el proveedor te pueda responder rápido porque pues ahorita vamos a estar haciendo esta gestión del envío a los almacenes de amazon entonces también tú le vas a estar preguntando a tu proveedor para que él te vaya pasando los datos y tú le vayas pasando también los datos ok así de esta manera es cómo se va a realizar de forma correcta entonces obviamente tú aquí tienes que dar de alta el producto que vas a comprar ya sea si vas a hacer arbitraje le vas a dar clic aquí o si vas a estar vendiendo un producto desde cero eso ya tú lo debes de saber ok entonces acá en la parte de arriba tenemos tres rayitas y vas a darle clic acá tenemos el apartado de inventario y aquí tenemos esta parte que dice administración de inventario de logística de amazon en cuanto tú le das clic aquí te debe de aparecer pues el producto que tú ya diste de alta ok vamos a hacer un ejemplo supongamos que este producto me lo van a estar enviando de china a el almacén de amazon ok entonces aquí viene un punto muy importante pon mucha atención tenemos este botón que dice modificar por defecto y al lado tenemos una flechita entonces tú le vas a dar clic y le tienes que dar clic aquí donde dice enviar o reabastecer inventario ok vamos a darle clic y en cuanto le damos clic como puedes ver nos abre esta ventana que está aquí y acá vemos un punto importante dice procedencia del envío es decir desde dónde se va a enviar el envío recuerda que el envío lo vamos a estar haciendo desde la fábrica de china ok acá tenemos esto enviar desde otra dirección aquí te va a aparecer la dirección por defecto entonces si no has agregado la dirección de china pues la tienes que agregar ok vas a darle clic aquí enviar desde otra dirección y como puedes ver aquí tenemos nosotros que rellenar todo esto ok este es opcional lo tienes que rellenar todo y prácticamente aquí viene el punto de comunicación con tu proveedor porque lo que tienes que hacer ahorita es enviarle un mensaje a tu proveedor así como tú lo estás viendo aquí aquí como puedes ver yo le envié este mensaje al proveedor ahí te lo enseñó con la flecha que le estoy diciendo que voy a estar haciendo un envío que él me lo va a mandar a los almacenes de amazon y que yo necesito que él me dé la dirección de la fábrica de china para que yo lo pueda ingresar en la plataforma entonces aquí como puedes ver él me contestó y ya me está dando la dirección este que yo tengo que agregar ahorita aquí ok entonces aquí tú lo vas a estar agregando recuerda recuerda que si se te hace muy difícil pues simplemente tómale una captura a esto y se lo mandas a tu proveedor para que él te lo pueda rellenar y ya tú lo ingresas aquí sin ningún problema ok en cuanto lo ingreses pues simplemente le das clic acá donde dice guardar y cerrar para que ya tengas pues la dirección desde la cual se va a estar enviando el pedido ok entonces aquí en cuanto tú la ingreses pues ya te va a aparecer como puedes ver aquí yo ya la ingresé nos estamos diciendo que es de China ahí también tiene el código postal etcétera después de esto tenemos lo que sería el sitio web destino es decir a dónde tú lo vas a estar enviando si tú lo envías de China a Amazon Estados Unidos aquí lo seleccionas en este caso voy a estar enviando de China a Amazon México ok pero tú aquí simplemente selecciona a que Amazon lo vas a estar enviando ok acá como puedes ver vemos lo que sería pues el producto también vemos acá un punto muy importante detalles del paquete como puedes ver si le damos clic aquí ok tenemos varias opciones unidades individuales o crear nueva plantilla del paquete vamos a darle clic en crear una plantilla y se te va a abrir esta ventana que estás viendo aquí aquí dice nombre de la plantilla del paquete pues tú simplemente le vas a poner el nombre que tú quieras por ejemplo aquí le puedes poner envío dispensador ok supongamos este es un ejemplo sale después tenemos tipo de plantilla si tú le das clic empaque en note y palette vamos a dejarlo en empaque en note ok acá dice unidades por caja ok esto quiere decir cuántos productos te van a estar enviando en la caja ok entonces aquí vuelvo a lo mismo sería cuestión de cómo te lo va a estar enviando tu proveedor supongamos que este de este producto te van a estar enviando 100 piezas ok entonces si te envían 100 piezas pues tú simplemente acá le vas a poner unidades por caja serían 100 ok 100 y aquí como puedes ver dice dimensiones de las cajas recuerda que anteriormente es ya vimos que tú se lo tienes que pedir a tu proveedor y también viene lo que es el peso de la caja entonces lo que tienes que hacer es ir al chat con tu proveedor y pedirle que te dé esta información aquí como puedes ver estoy acá en el chat con el proveedor y acá me está dando lo que serían las medidas en este caso está en milímetros pero tú le puedes aclarar que tiene que ser en centímetros ok y aquí como puedes ver está diciendo cuánto pesa en este caso me está comentando que pesa 40 kilogramos ok entonces como puedes darte cuenta pues aquí tengo comunicación con el proveedor y así tú mismo le vas a estar haciendo como lo estás viendo en este vídeo ok entonces simplemente ya lo que tienes que hacer es agregar toda la información que te da tu proveedor también aquí y después tenemos quien etiqueta las unidades yo te recomiendo que le pongas que las etiqueta Amazon ok en cuanto tú rellenes todo esto pues simplemente ya le das clic acá en guardar para que ya se guarde la información listo entonces vamos a continuar acá donde dice detalles del empaque como puedes ver tenemos esto si le damos clic acá tenemos el que nosotros hemos creado que se llama envío dispensador entonces tienes que seleccionar el que tú creaste y aquí ya te carga la información unidades por caja 100 ok no requiere preparación y la va a etiquetar Amazon ok después acá tenemos lo siguiente cantidad por enviar cajas en este caso una caja vamos a ponerle acá y como puedes ver acá te rellena que una caja trae 100 unidades lo cual es correcto ok después tenemos lo que es la caducidad en este caso me aparece caducidad por el tipo de producto pero puede que a ti no te aparezca ok muy importante aquí ahorita voy a estar agregando la caducidad y como puedes ver ya nos aparece este botón que dice listo para enviar simplemente le das clic hay que esperar a que se cargue y después vas a darle clic a este botón que dice confirmar y continuar después Amazon nos manda al siguiente paso y aquí tenemos esto que dice fecha de envío volvemos a lo mismo recuerda que también tú le vas a preguntar a tu proveedor qué día te va a hacer el envío para que tú lo programes aquí en Amazon ok entonces supongamos que tu proveedor te dijo sabes que te lo voy a estar enviando el 18 de julio entonces aquí simplemente lo seleccionas y allí quedó seleccionado después tenemos modo de envío tenemos dos opciones vamos a escoger entrega de paquete pequeño ya que la segunda es para muchísimos productos y no nos sirve ahorita combinar proceso tampoco es válido para lo que hemos escogido y aquí viene un punto súper importante ok acá tenemos cantidad de envío sería un envío ok y tenemos este esto procedencia del envío es decir que nosotros lo vamos a estar enviando desde esta dirección y acá dice enviar a y aquí es donde Amazon ya te asignó lo que sería el almacén al cual tú lo vas a estar enviando esta es una pregunta que me hacen mucho porque me dicen pero como yo voy a saber a qué almacén de Amazon no mando bueno pues aquí lo sabes ok ahí dice enviará y la dirección al cual el proveedor de Alibaba lo tiene que enviar que sería la dirección del almacén de Amazon ok entonces recuerda que lo vimos anteriormente que tú le tienes que mandar esto a tu proveedor entonces tú vas a copiar esto clic derecho copiar y se lo mandas a tu proveedor para que él te proceda a cotizar el envío ya que recuerda que tú vas a estar pagando el envío este dependiendo cuánto te va a costar ok muy importante entonces vamos a estar viendo el ejemplo como puedes ver aquí yo tengo el chat y la dirección que me dio Amazon yo ya se la mandé al proveedor ahí te la enseñó con la flecha es lo mismo que tú tienes que hacer ok ya se la mandamos al proveedor y ahorita el proveedor me tiene que cotizar cuánto me va a salir ese envío y con qué paquetería en este caso como puedes ver me está diciendo que me lo puede enviar por DHL y que el costo de ese envío va a salir 380 dólares obviamente que yo lo voy a estar pagando ok entonces aquí ya sabemos cuánto nos va a salir el envío obviamente tú también le puedes preguntar si no hay una paquetería más económica si te lo puede enviar por aire tierra o mar ya tú se lo puedes preguntar y pactar un precio de envío con él este que realmente sea un precio que a ti te conviene ok esto solamente te lo enseño como ejemplo que así tú mismo lo tienes que hacer ok entonces de esta manera pues ya tú vas a saber lo que es el precio del envío y recuerda que este te tiene que poner acá en cuanto tú ya vayas a pagar te tiene que mandar una proforma en donde viene especificado todo lo que él te va a estar proporcionando muy importante ahorita te voy a estar enseñando un ejemplo como puedes ver tenemos esta acá te tiene que decir esto proforma invoice tiene que decir tu nombre etcétera ok y aquí tiene que estar lo que es el checklist aquí solamente es un producto pero aquí tiene que venir cuantas piezas tú pediste la descripción etcétera muy importante sale que te mande esto si no te lo manda tú también pídeselo porque esta es como tu digamos que tu prueba por cualquier detalle que pase pues tú te vas a estar defendiendo con esto ok y aquí puedes ver lo que ellos están vendiendo a qué precio a qué cantidad etcétera ok y también acá te va a estar incluyendo lo que es el envío ok ahí te va a poner absolutamente todo entonces te la tienes que pedir para que tú antes de pagar te tiene que mandar esto ya después te va a mandar lo que es un enlace de pago para que tú ya puedas pagar ok que también lo vamos a estar viendo ahorita más al ratito entonces una vez que ya te mande esta parte ahora sí vamos a continuar nos pasamos acá a Amazon y como puedes ver tenemos esto de seleccionar transportista ok obviamente obviamente va a ser un transportista no asociado con Amazon porque lo vamos a estar pagando aparte y acá dice seleccionar transportista y tú vas a poner otro ok selecciona una opción aquí si el proveedor te lo va a mandar por aire aquí tú selecciona cómo te lo va a estar mandando sale en este caso voy a seleccionar aire y listo por último le vas a dar aquí de aquí donde dice aceptar cargos y confirmar envío que realmente como puedes ver te va a salir en cero porque lo vas a pagar aparte ok clic aquí para continuar después como puedes ver vamos al siguiente paso y acá sería lo que es imprimir las etiquetas de la caja ok como puedes ver acá vemos dice imprimir etiquetas de caja y aquí pues tú tienes varias opciones ya va a depender de ti cuál te guste más ok en este caso vamos a seleccionar tamaño carta de Estados Unidos y le vas a dar clic aquí donde dice imprimir se te abre otra ventana y aquí tú puedes ver lo que sería la etiqueta ok como puedes ver tiene la dirección desde donde se envía y tiene la dirección al almacén de Amazon esta etiqueta va pegada en la caja este que tiene el proveedor entonces recuerda que también lo vimos esta etiqueta tú la tienes que guardar clic aquí derecho guardar como la guardas en tu computadora y se la mandas a tu proveedor por medio del chat para que la pueda imprimir y se la pueda pegar en la caja recuerda que este es importante que le ponga por lo menos dos etiquetas por si se daña una la otra se pueda ver ok también que se pueda ver bien la etiqueta y que te mande una foto de cómo quedó la caja súper importante para que así tú te asegures que realmente la etiqueta esté bien pegada y que se vea de forma correcta muy importante que le pidas la fotografía ok entonces obviamente cuando tú le mandes la etiqueta pues podemos decir que ya vas a estar cerrando el trato y ahora sí vas a proceder a pagar lo que sería lo que te ha cotizado el proveedor entonces todo lo que te cotizó el proveedor recuerda que tiene que venir en la factura pro forma que tú lo confirmes ok porque esa va a ser tu comprobación para cualquier cosa y aquí por el medio del chat te tiene que mandar el enlace para ahora sí ya pagar ok y pues se va a ver algo así como te lo enseñó con la flecha si tú le das clic se te abre otra ventana y aquí tú ya puedes realizar tu pago todo dentro de la plataforma recuerda que siempre todo lo que tú vayas a hacer tiene que ser dentro de Alibaba para que cualquier detalle pues Alibaba pueda proteger tu compra muy importante ok entonces pues ya aquí tú puedes seleccionar el método de pago que más te guste yo te recomiendo Paypal o tarjeta de débito o crédito ya que es mucho más rápido ok pero también puedes pagar con estos que están aquí sin ningún problema ok recuerda que también aquí a la derecha es importante que te aparezca esto que dice esta orden está protegido por Trey Asuran súper importante aquí te aparece lo que es el pedido y obviamente ya debe de tener lo que es el envío que tú estás pagando pues para que te lo pueda procesar y te lo puedan enviar ok acá también dice ver detalles ok y como puedes ver acá serían 690 dólares lo que sería este shipping free 380 dólares ok y también acá nos está diciendo la transacción lo que sería la comisión de Paypal en este caso recuerda que siempre te van a estar cobrando una comisión sería de 32 dólares y ya sumando todo te va a dar 1102 dólares en este ejemplo sería esta cantidad que vamos a estar pagando recuerda que aquí donde dice ver detalles si te cotizaron el precio del envío esta cantidad la tienes que confirmar ok si tú aquí ves que es otra cantidad entonces se lo dices a tu proveedor para que te lo puedan modificar ok muy importante aquí este pues si es la cantidad que ellos me cotizaron ok entonces listo pues simplemente serían 690 dólares de producto y 380 dólares de envío ok y pues simplemente ya pagas le das clic aquí en pagar con Paypal o pagar con tarjeta de débito para que ya se pueda procesar tu pago recuerda que en cuanto tú pagues al proveedor le va a aparecer que ya pagaste y ahora él va a proceder a fabricar el producto y empaquetarlo para enviarlo a los almacenes de Amazon ok ahora en cuanto el proveedor te lo envíe recuerda que te tiene que dar el código ok el código para rastrear tu pedido también todo esto te lo va a estar dando por medio de el chat aquí en Alibaba ok te manda el código y ese código tú lo tienes que dar de alta en Amazon ok ahorita te lo voy a estar enseñando aquí como puedes ver tenemos este botón que dice ingresa los detalles de seguimiento vamos a darle clic ahí está cargando el sistema y ahorita nos va a abrir la siguiente pestaña ok aquí como puedes ver tenemos lo que es el resumen que tú también tienes que leer ok este sería tu paquete ok acá dice procedencia del envío desde donde lo estamos mandando desde la fábrica de China y enviará aquí te lo van a estar enviando que sería el almacén este de Amazon ok entonces una vez que tú ya confirmes todo esto vamos a bajar un poquito ok y aquí como puedes ver dice número de seguimiento y ingresa el número de seguimiento para que ya se pueda conectar con la plataforma de Amazon ok entonces este número de seguimiento obviamente tú se lo vas a ingresar hasta que te lo dé el proveedor entonces tú lo puedes tener ahí pendiente ok en cuanto te lo dé el proveedor lo ingresas y le das clic en guardar y tú ya puedes ver por dónde va tu paquete ok lo puedes ir monitoreando recuerda que hasta acá hasta lo último tenemos esto que dice ir a envíos en espera y tú lo puedes monitorear también si tú lo quieres ver acá en la parte de arriba en este menú si tú le das clic también puedes acceder desde este que dice inventario y acá dice administración de envíos de logística de Amazon si tú le das clic aquí te van a estar apareciendo los que están pendientes ok como puedes ver acá este es el pedido que hemos hecho ahorita y dice estado listo para enviar ok y en cuanto tú le ingreses lo que sería el código de rastreo te va a aparecer enviado ok y aquí donde dice seguir envío pues ya puedes ir monitoreándolo para ver por dónde va tu paquete y también ver en cuanto llegue al almacén de Amazon y lo puedan procesar entonces por ejemplo si tú le das clic aquí en seguir envío vamos a darle clic y te voy a explicar cómo está el detalle aquí como puedes ver te dice que se envió desde esta ubicación y va para este almacén y aquí como puedes darte cuenta dice que pues el envío se creó ok en tránsito entregado cuando llegue al almacén de Amazon registrado cuando este lo descarguen del camión etcétera y ya un trabajador de Amazon lo ingresa al sistema sale en proceso de recepción ok cuando lo van a estar escaneando y el cierre del envío cuando ya esté disponible para que se pueda vender ok por todas estas fases tiene que pasar lo que sería lo que has enviado sale entonces aquí tú lo tienes que estar monitoreando para ver cuando ya termine esto que digas cierre de envío para que ahora sí tú ya puedas vender tu producto y listo amigos como puedes ver de esta manera puedes tú comprar en Alibaba y también enviar los productos a los almacenes de Amazon directo de China no tienen que llegar a tu domicilio y bueno amigos esto ha sido todo por este video espero que realmente te hayas aprendido recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal de verdad me estarías apoyando bastante también por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir cualquier duda cualquier pregunta me puedes enviar un mensaje y te los voy a estar respondiendo también cualquier detalle que tú tengas puedes escribir un comentario aquí en YouTube para que yo te pueda ayudar nos vemos en el próximo video ¡Gracias!